Este es el nuevo pack de 5 de Max Steel Turbo Cargado Son 5 vehículos como lo hemos mencionado y como lo puedes ver a continuación 3 de los cuales son propios o invenciones de Mattel y 2 de ellos que efectivamente aparecieron en la serie Aquí vamos a observar el costado que viene en azul, Max Steel, pack de 5 Aquí atrás tenemos los nombres ¿Cuáles son los nombres? Aquí nos vamos a acercar Tenemos Turbo Turret, RD05, RD07, Max Steel Motorcycle, Max Steel Turbo Racer Los que son Max Steel Motorcycle, perdón, Max Steel Turbo Racer son los que salieron Vamos a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver la motocicleta Esta es la motocicleta, es muy parecida a la que reseñamos Parecida, no es la misma creo Este vehículo también existe pero es en blanco, aquí lo pusieron en otro color Es exclusivo de Max Steel Tenemos este vehículo No está mal, viene en gris Este también viene en azul Creo que ya lo habían sacado en otro color Y vean este Está muy padre de hecho No sé ustedes como la vean Pero Max Steel para 2017 En Hot Wheels no podía faltar Fue un pequeño video nada más para compartirles estos vehículos Ya los vimos de cerca, no hay más que decir Y pues los puedes encontrar como te he mencionado en cualquier centro comercial Es cuestión de que tú le busques y ahí los vas a ver No te pierdas mis videos, suscríbete Lo mejor de Max Steel, Antiguo y Reboot Está aquí con el señor Mayor Nos vemos muy pronto